Ya hemos vamos a tener la puntuación global finalizada. Por el 2, los taínos del Turabo. Por el carril número 3, los tigres de la Interamericana. En pantalla tenemos los de el recinto de Mayagüez. Por el carril número 5, la UPR de Río Piedra. Por el carril número 6, la Pontificia Universidad Católica. Y por el carril número 7, los delfines de la Universidad del Sagrado. ¿Y qué debemos esperar del evento? Va a estar bien cerrado entre los carriles del centro, la UPR de Mayagüez, los tigres de la Interamericana y la Universidad de Puerto Rico. Bueno, toda ansiedad, toda la responsabilidad en esos competidores que van en el primer tramo. Sale adentro. Primer tramo por la Universidad de Puerto Rico, Antoine Kastner. Por la Universidad de Mayagüez, Alex Hernández. Y por la Universidad de la Interamericana, Yesiel Morales. Así van los muchachos cuando arranca el evento, el último de la competencia, Yesiel Morales. Rápidamente pasa a la delantera Yesiel Morales, bien seguido de Alex Hernández. Bien cerquita unos de otros, poca ventaja. A veces que van a los de arriba son el gorrito verde allá arriba, el verde y el amarillo. La Inter y el recinto de Mayagüez. Yesiel de la Inter. Alex Hernández del colegio, completando el primer tramo, lo va a entregar al frente. Alex, toca primero. Bien, bien, prácticamente parejo. Primera posición fue para la Interamericana. Segunda posición para Mayagüez. Es la tercera posición para la Pontificia Universidad Católica. Y ahora el segundo tramo por la Universidad Interamericana. Carlos Herrera. Por la Universidad de Mayagüez, Juan Arellano. Esa es la importancia de tener profundidad en su grupo. Por la Universidad de Puerto Rico, Edgar Aguilar. Y por la Universidad de la Católica, David Álvarez. Completan 50 metros los muchachos. La Interamericana pegó un poquito más al frente, ese que está al frente. En 50 metros le sacó casi un cuerpo. Rápido en la segunda posición. Edgar Aguilar. Ese, descontando Aguilar. Pasó al segundo. Tercera posición de Mayagüez, Juan Arellano. Sigue descontando Aguilar. Sigue descontando Aguilar. Se acerca mucho. Bien cerquita entregaron al tercer tramo. El tercer tramo por la Universidad Interamericana lo es Glenn Soschowski. Por la Universidad de Puerto Rico, Jorge Sánchez. Y por la Universidad de Mayagüez, Andrés Solidón. Al frente cuando completan. Los primeros 35 metros de la Interamericana. Se ha despedido al frente, pero no es definitiva esta ventaja. Qué clase de tramo. Qué clase de tramo ha tenido ese joven. José Hélio sacando una amplia ventaja. En la segunda posición, bien reñida entre Mayagüez, los gallitos y la Católica. El que va al frente, pegó como tres cuerpos y entrega la ancla que es. Último tramo de la Universidad Interamericana lo es Francisco Albert. Francisco en la delantera. Por la Universidad de Mayagüez, Sebastián Rivera. Por la Universidad de Puerto Rico, William Martínez. Y por la Universidad Católica, O'Brien Román. Al frente, la Interamericana. La lucha está durísima para el segundo. Que al frente parece que está puesto ya la Inter. Va a completar la Universidad Interamericana, lo que ha sido su dominio. En los varones, desde el inicio. Vamos a ver la lucha del segundo. Ahí está cerrada la lucha por el segundo. Segundo lugar peleándose la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Católica. Parece que la IUPI se lo llevó. Tercera la Católica, cuarto el colegio. Los tígeres de la Universidad Interamericana. Completan el relevo de 400 combinado también. Con tiempo de 3.51. También cargan con el título. 4.03. Cargan con el título global. Vamos a una pausa, amigas y amigos. Regresamos en breve.